Una mujer murió ahogada al caer con su automóvil al canal de Coria frente a la central de Abastos en Irapuato. Aparentemente perdió el control cuando circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Mariano García y se hundió con todio y carro ante la mirada de desesperación de algunos testigos. Fueron ellos quienes dieron aviso a los cuerpos de seguridad que se movilizaron al lugar para sacar el auto con una grúa. La víctima fue identificada como Angélica López Rivera, de 39 años de edad, vecina de ese municipio, quien al parecer regresaba de hacer ejercicio. Su cuerpo ataviado con ropa deportiva fue localizado en la parte posterior del auto, desde donde aparentemente intentó salir de la unidad sin lograrlo. Buzos de bomberos lograron rescatar el cadáver y se determinó tras la necropsia de ley, que murió de asfixia por inmersión. Con información de Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.